Así lo recibimos a nuestro columnista en ciencia, a Juan Duarte. Buen lunes, Juan. Buenas, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo va, Lu? Buen día. Feliz cumpleaños, Leo. Gracias, gracias. Llegó. Recién pensé que habías tirado un remix ahí. Ah, viste, parecía, parecía, pero bueno, son esos trucos. Tuvo el reflejo, te quiero decir, tuvo el reflejo acá de acomodar las cosas y de poner... Con las bandejas, con las bandejas. Bueno, estamos hablando de los Black Eyed Peas, todo bien, pero Juan nos trae un tema un poco más complejo, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar, Juan? Sí, bueno, quería contarle un poco de un estudio que se conoció la semana pasada, que básicamente lo que dice es que la depresión y la ansiedad intenta de alguna manera cuantificar cuánto creció la depresión y la ansiedad con la pandemia durante el año pasado. Entonces, bueno, el estudio lo que hace es buscar 48 estudios que midieron estos datos en diferentes países, donde hay datos, porque no en todos los países hay datos, entre el primero de enero y el 29 de enero del 2021, y a partir de eso compararlo con los datos de casos de COVID y disminución de la movilidad, y a partir de eso hacer un modelo para poder estimar cuánto aumentaron estas dos entidades, digamos, no zoográficas en cada país, aún en aquellos donde no hay registro. Entonces, el dato fuerte es que, según esto, lo que les da es que hubieron 76 millones adicionales de casos de trastorno de ansiedad y 53 millones más de casos de trastorno depresivo mayor. O sea, el promedio es más o menos un 25% más, o sea, un cuarto más de lo que había previo a la pandemia, en el impacto en la salud mental por pandemia. Ahora, Juan, ¿esos datos los toman de la cantidad de pacientes en hospitales, digamos, en centros de salud? ¿Cómo los relevaron? Sí, se relevaron más de 5.000 trabajos que intentan indagar a ver cómo fueron variando, con diferentes tipos de medición, y se eligieron 48, digamos, que se ajustan a todo lo que necesitan para poder comparar, y son datos fiables de diferentes países. Después, las categorías que se usan, digamos, tienen, hay que tomarlo todo, digamos, de una forma, aprovechando lo que muestra y siendo, también, poniendo un ojo en que son categorías que usa mucho la psiquiatría, a partir de dos manuales psiquiátricos, que tienen también sus problemas, porque, bueno, más bien son muy descriptivos, no tienen en cuenta los orígenes de estos, de los problemas de salud mental, y tienden a medicalizarlo, en el sentido de no ver las problemáticas sociales que están detrás. Pero, bueno, dejando eso de lado, sí nos está mostrando que, algo que ya sabemos cotidianamente, ¿no?, en nuestras propias vidas, o de amigos, compañeros, compañeras y compañeros de trabajo, que hay insomnio, que hay diferentes trastornos de angustia, de depresión, digamos, la pandemia fue durísima para la salud mental, y esto lo que está bueno, digamos, es mostrarlo, ponerlo, digamos, sobre la mesa, y de alguna manera tratar un poco de cuantificar cómo se dio. Ahí, si me acompaña Jero, ahí hay un gráfico, bueno, ¿cómo habría aumentado el trastorno depresivo mayor? Para quienes no están mirando, es un gráfico de diferentes países del mundo, y muestra, según este modelo, dónde habría aumentado más. Si vemos a Argentina, nuestro país está en un color pasando rojo, o sea, les da muchísimo, más del 38%, un rojo fuerte, con lo cual, por lo menos en mi percepción, digamos, se ajusta a lo que uno esperaría, porque, bueno, la verdad fue durísimo, ¿sí? Y, bueno, un 28% más el trastorno depresivo mayor, y un 26% más el trastorno de ansiedad. Ahí te hago un comentario medio mecanicista, pero justo también donde veo más colorados son los países donde más pegó la crisis y la desigualdad económica también, ¿no? O sea, casi toda América Latina, Medio Oriente, qué sé yo. Y así medio a ojo rápido uno podría pensar eso también. Sí, sí, en realidad, este estudio, lo que resalta fuerte, según los datos, es que, según este estudio, pegó mucho más en mujeres y en jóvenes. Ahora, otros estudios que se habían hecho antes, en Inglaterra y en Estados Unidos, digamos, que tienen sistemas, digamos, de relevamiento bastante importantes, lo que mostró, por ejemplo, un estudio que ya vimos acá, en este programa, no, en el anterior, es que los más afectados fueron sectores de la clase obrera, jóvenes, entre 18 y 24 años, trabajadores esenciales, empleados y desocupados, los que tienen y las que tienen menor ingreso familiar, en el caso de Estados Unidos, afroamericanos, no hispanos o hispanos, y también cuidadores de adultos. Y en Inglaterra, otro estudio también bastante preciso, que sí medía, digamos, la diferencia de ingreso y podía determinar si eran sectores de trabajadores, encontró que las más afectadas son trabajadoras desempleadas, mujeres con hijos, pequeños a su cuidado, y sectores de inmigrantes. Entonces, sí, es así, efectivamente, Lu, como vos decís, en los países donde hay datos, sí encontramos que los más afectados, digamos, la pandemia pegó de forma desigual, encontramos una pista para ver que, digamos, no es natural ni son enfermedades que tengan un origen biológico, sino muy social, y a la pandemia afectó más a los sectores donde se descargó la crisis, que son sectores de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres y jóvenes. Es decir, más desocupación, más incertidumbre, más angustia por qué es lo que iba a pasar. Digamos, todo eso está en los estudios donde se relevó. Bueno, en ese punto me da la impresión, Juan, de que estamos bastante por detrás, o sea, estamos, digo, en términos sociales, no por hacernos cargo de la administración de los estados, fundamentalmente de los estados, bueno, capitalistas, y también de quienes están al frente de buscar las salidas a lo que planteó la pandemia en todos sus niveles, pero que este problema se está, o sea, por el impacto que tiene, se está discutiendo muy poco. O sea, hemos llegado a discutir el problema de las vacunas, hemos llegado a discutir, bueno, el aislamiento, esto, lo otro, pero del punto de vista del impacto en este aspecto de la salud pública, está muy atrás la discusión. Sí, totalmente, Leo. Tuvimos algunas discusiones, pero por casos, al contrario, por casos represivos, no sé, hace poquito fue la discusión sobre Chano. Claro. Y, digamos, los partidos mayoritarios, la respuesta, bueno, lo vimos tristemente a Santoro, defendiendo las TASER, ya lo habían hecho antes con un caso de salud mental, digamos, por eso se habló de salud mental, y se había hablado el año pasado de salud mental, a partir, digamos, de, lo había puesto, digamos, desde la izquierda siempre se plantea, trabajadoras y trabajadores lo plantean en agenda, pero, digamos, cuesta ponerlo en el centro, pero apareció el año pasado y se discutió un poco, pero en general corriendo el eje de los orígenes, y sin plantear los problemas reales que tiene la salud mental en Argentina, que, como bien decís, Leo, está muy desatendida, ¿sí? La discusión esta de la salud mental, de las TASER y todo, digamos, en una declaración del Frente de Izquierda de trabajadoras, trabajadores, lo que mostraba y lo que se planteaba es que la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley que tiene un contenido bastante, en general, bastante progresivo, no se cumple, no tiene presupuesto, digamos, el 2% del presupuesto de salud es el que se destina a salud mental y debería ser el 10%, o sea, cinco veces menos se destina a salud mental. Según la ley de salud mental que ya existe. Y después, por ejemplo, no hay registros, o sea, Argentina es uno de esos países que no tiene registros de salud mental, ni siquiera hay historias clínicas unificadas, ¿sí? Porque denuncian, por ejemplo, en una nota que hay en la izquierda diario, digamos, Pablo Minini, que es un amigo también psicólogo, lo que contaba ahí es que hay una tendencia a que esas, las historias clínicas, dejarlas en manos de sectores privados. Entonces, lo que se plantea es que el sistema de salud mental sea público, universal, con recursos, y que esté en manos de trabajadores y usuarios, ¿sí? Así que, bueno, por último, digamos, quería insistir en que estos, primero, como decía vos, Leo, visibilizar el problema de la salud mental, ¿sí? Que esta cuestión, digamos, que no me, digamos, está desatendido, en general, digamos, no tiene los recursos que debería tener, y que no es un problema ni biológico, ni de desbalance químico, ¿sí? Ni puramente médico, sino que tiene, como veíamos recién, estos estudios lo muestran, sirven también para eso, tiene raíces sociales y pega diferente según qué sector social se trate. Y digo esto porque, del otro lado, tenemos un sector de la economía capitalista que opera muy fuerte para medicalizarlo y hacer un negocio de esto, vendiendo psicofármacos. Claro. Este es el otro estado, ¿sí? Entonces, hay que, digamos, es importante visibilizar esto y mostrar que, del otro lado, tenemos un sector enorme que no para de intentar vendernos psicofármacos para transformar estos padecimientos en fuentes de ganancia, ¿sí? Entonces, los datos de psicofármacos vienen creciendo desde hace más de 10 años en lo que se conoce, por ejemplo. Eso es imparable. O sea, la tendencia es imparable. Es imparable, pero bueno, pero está relacionado también con una medicalización que es promovida por los mismos medios, ¿sí? Ya hablamos acá también de, en el 2001, digamos, operaron las farmacéuticas para cambiar los diagnósticos, digamos. Está estudiado eso ahí. Digamos, es impresionante. Y ahora estamos sometidos y sometidas a lo mismo. Entonces, es importante marcar esto y plantear que la solución a estos problemas, bueno, tiene que ver con solucionar los problemas sociales de fondo, pero después, a nivel de los tratamientos, con que trabajadoras y trabajadores de la salud, junto a usuarios y usuarios, podamos pelear por unas condiciones, digamos, con presupuesto y que se pueda, presupuestos y un sistema público y universal que no esté guiado por el lucro, ¿sí? Eso es muy importante. Así que, bueno, esas son las cuestiones que permite ver este tipo de estudios. En Argentina no tenemos, porque no tenemos ni datos. Claro. Fuertemente, la salud mental no fue ni siquiera una prioridad para el gobierno durante la pandemia y al contrario. Más bien, se transforma todo en una fuente de negocios, por ejemplo, para gente como Hugo Sigman, que tiene negocios en diferentes lugares, o Richmond, los diferentes laboratorios, ¿sí? Así que, bueno, eso era lo que quería charlar un poco acá y, bueno, esperemos poder seguir dándole más espacio a temas de salud mental. Fundamental por el peso, ¿no?, que tiene también y porque hace al bienestar y a la salud de millones.